hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy voy a traer un vídeo de descubrimientos de 2019 vale todos los productos que he ido usando durante este año que me han dado muy buenos resultados y que me han encantado vale por lo tanto los voy a recomendar si queréis saber cuáles son cada vez bueno el primer producto que os voy a mencionar es este acrygel de aquí vale el que yo uso es de la marca hispanay y este en concreto el milky pink mask yo he probado este tengo un tonito más rosa otro que el milky pink que es un poquito más translúcido el clear y el cover de esta misma marca y la verdad que todos me han dado buenos resultados de las uñas que siempre llevo son de acrygel la verdad es que me dura muchísimo y como no quema se moldea muy bien me encanta este es mi total descubrimiento lo pongo a muchísimas clientes y me da muy buenos resultados este en concreto vale tengo pensado grabar el de poniendo a prueba el de manicura 24 que también lo tengo ahí pero que todavía no he tenido no he tenido la ocasión de poder usarlo vale y este es el primer descubrimiento de 2019 que os recomiendo y que me encanta el acrygel de hispanay continuando con esta marca también me han encantado estos moldes de aquí vale que son también de hispanay que son así rosita y grises y perfecto la verdad hace muy bien su función ya tenéis el vídeo subido de comparando los con los de aliexpress vale que si no lo has visto que lo dejaré por aquí para que lo vean los moldes de hispanay ya en el otro vídeo los describo un poquito mejor y los podéis ver más en detenimiento continuando también mi descubrimiento ha sido este gel de aquí también de esta marca que el gel club que es especial para pegar pedrería como veis aquí es un gel muy espeso por lo tanto ponéis una gotita y la piedra no se mueve yo la verdad que cuando lo uso con pedrería me duran todo el mes a las clientas también le va muy bien y os recomiendo mucho este gel club para piedras de hispanay y bueno para finalizar con esta marca os voy a mostrar este gel de aquí que el gel stone vale de hispanay también que esto es así un gelecito que tiene muchos destellos aquí creo que se ve un poquillo regular pero bueno tiene mucho destello morado rosita como veis no se mueve del bote por lo tanto es muy 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 espeso si también aparte del acrílico el acri gel trabajáis el gel este gel es genial para construir las uñas con el molde ya que lo pone no se mueve para nada luego es fácil de limar por lo tanto me gusta muchísimo y ya os digo que no se escurre por los lados yo con este es con el que construyo la uña de gel vale este bote tiene en concreto 30 mililitros y si lo hiciera más grande es por mejor para todos por lo tanto este también ha sido un buen descubrimiento para construir las uñas de gel me encanta para esculpirlas perdón para hacerlas de primeras con el molde luego ya una vez que yo ya he hecho esta base con este gel y es esculpido la uña la primera vez a la clienta cuando viene a hacer el relleno uso el gel de construcción normal vale pero este es mucho más peso ya para esculpir con el molde bueno pasando a otra marca os voy a recomendar este pincel de aquí vale de la marca jimena names que es el lady gaga cine vale el fino y este es el que yo uso para hacer todas mis decoraciones vale es de pelo natural es un pincel muy finito y la verdad es que me va genial para hacer los trazos un súper fino aparte de que el pincel muy bonito en sí y me encanta este de jimena night de lady gaga vale tengo pensado también comprarme alguno más de si no es de esta marca de otra me han hablado muy bien de cristal nail de hispanel también me han hablado muy bien de los pinceles pero es que el packaging de este pincel es muy bonito a mí me encanta así rosa fucsia con plateado y tal pero bueno tengo pendiente también comprarme varios y os comentaré a ver qué tal me van estos pinceles vale bueno así el siguiente descubrimiento que he hecho ha sido en general porque es que me gusta todo lo que estoy probando me encanta es la marca indigo o sea la marca indigo la voy a recomendar todo porque es que todo lo que he probado me gusta tengo los amantes vale que pigmentan una barbaridad tienen estos 7 mililitros vale y es que pigmentan muchísimo tengo más claro más oscuro veis este ha sido un tono veis pigmentan muchísimo duran muchísimo este también es como un rosita así veis que es el tono lady kung fu no sé qué le pasa en un poco bueno es lady kung fu esta de la colección lipstick vale los esmaltes todos los que tengo de indigo me encantan luego también tengo estos polvos mermaid vale que también tenéis el vídeo con estos que los grabé utilizando y poniéndolo a prueba estos polvitos de indigo por lo tanto es que me encanta o sea se aplica súper bien queda súper bien durante todo el mes me gusta muchísimo y luego las limas vale que vienen así son de 100 180 aquí lo pone medio en 180 aquí tengo yo el plástico con la lima de mi clienta y estas limas limas muy bien también sí que es verdad que pesan muy poco pesa mucho menos que las de manicura 24 pero es que valen menos precio más baratillas y me duran más que las de manicura 24 o sea que me gustan mucho las limas en general la marca de índigo todo lo que he probado me gusta luego aparte tienen tengo también un kit de crema las cremas vuelen vuelen genial el aceite de cutícula huele genial al mismo aroma que la crema la crema te deja en el cuerpo un olor también es con las cremas que yo he hecho a la clienta y se van oliendo es que huelen súper bien tienen una cantidad de cremas de olores de todo me encanta la marca de índigo la recomiendo todo y es que me voy a seguir comprando cosillas y probando cosas nuevas porque es que todo lo que veo de índigo es que me gusta me encanta ahora os voy a recomendar también este top de aquí vale que es del neonail que éste también lo descubrí este año 2019 pasado y el dry top mate vale este es el top que deja la uña mate y me gusta muchísimo tiene 7,2 mililitros un botecito chiquitito y aguanta muy bien el mate en la uña todo el mes me gusta mucho o sea este top os lo recomiendo vale de neonail el dry top mate no tiene capa de pegajosa por lo tanto cuando ya acabamos la uña ya no hace falta limpiar también pasando con otro matificador que me está gustando mucho que se parece muchísimo a este el de manicura 24 que lo sacaron nuevo también que es el mac toscore vale este también deja las uñas mate y me recuerda muchísimo al de neonail este no contiene capa pegajosa tampoco por lo tanto acabamos la manicura y se queda así a ver si voy a tengo pendiente grava un diseño utilizando este top para que veáis cómo se queda el matificador vale este de manicura 24 y también un brillo que me está gustando muchísimo es este vale el flex finish gel vale este brillo lo sacaron hace relativamente poco a finales a lo mejor de 2019 pero lo que lo llevo usando es que me encanta puesto que no tiene capa pegajosa y me recuerda mucho al al que he recomendado muchas veces también que es de la marca nicanaguer el finis brilla pues éste me recuerda mucho a ese gel no tiene capa pegajosa es espesito por lo tanto podemos decorar la uña y cubrirla con este gel es espesito no es muy líquido por lo tanto vamos a poder cubrir el foil las pegatinas al agua los pigmentos con este gel con este top y no tiene capa pegajosa por lo tanto ya finalizamos la uña y echamos nuestro aceite y nos deja un brillo muy duradero la verdad es que me está gustando la forma de aplicación y según he visto no amarilla los colores ni nada o sea que este el flex finish de manicura 24 me lo voy a seguir comprando porque es que me está gustando muchísimo y ha sido un descubrimiento de 2019 vale vale ahora voy a continuar con la marca emi para dejar un poquito lo que es el tema de las maltes y los geles y todo tenéis el vídeo subido al canal de cómo hago la manicura relajante esta marca la compré bueno esto lo compré en la feria de belleza del año pasado de 2019 y que es este el esfoliante vale que tiene partículas de coco y tal huele súper bien es amarillito es que huele muy bien y luego tenéis aquí la mascarilla de parafina vale que también está hecha así una pasta pero en verano esto se pone más líquido ahora en invierno hace un poquito más de frío y se condensa un poco más esto de la marca emi estas dos cosas me encantan luego también hay otra que es con partículas de cristal y también hay otra mascarilla hay como otro kit pero que es para pieles más o sea que no sean pieles tan tan que puede hacer más pupilla en la piel porque tiene partículas de cristal más gordas y esta es como más suave vale tenéis que tener cuidado con la piel que no tenga tantas grietas ni tantas cosas porque puede hacer un poco de más daño esta mascarilla y el esfoliante de emi es la que yo uso para hacer la manicura es para mis clientes la verdad es que a todo el mundo le va genial le deja la mano muy lisita la parafina tiene mucha hidratación también es para la gente que tiene artrosis o artritis por tanto penetra más adentro y sale las clientas súper contentas me han dicho muchas veces que se han notado la regeneración de la piel y tal porque también aunque no lo creáis nos cuidamos la cara la uña el pelo pero es que las manos también nos las tenemos que cuidar por lo tanto esto lo recomiendo esto sirve tanto para las manos y para los pies y para finalizar otro descubrimiento que he tenido este año bueno ha sido el acrílico de de ilusión beauty que esto lo podéis encontrar en nicanaguel este ha sido un tonito cover ahora mismo la verdad es que no estoy poniendo nada de acrílico porque el monómero me resulta muy fuerte y me no me gusta huele mucho todo y aparte que me no me gusta tanto el olor aparte que el acrílico cuesta mucho más limarlo que el gel y que el acril gel pero bueno este acrílico de aquí en concreto el del cover pink vale de nicanaguel me va genial me ha ido genial y lo recomiendo porque me gustó mucho para tener un poquito de variedad en en lo que podéis comprar este me va muy bien también otro gran descubrimiento ha sido los esmaltes vale de nicanaguel todos me gusta me gustan todos mira aquí tengo este de la gama mal lux este de la gama opium y este de la gama quinta veis aquí en el botecito la corona aquí también veis podéis ver los números los de la gama mal lux inventan en una sola pasada por lo tanto van genial son los más grandes tienen 12 mililitros y pimienta en una sola pasada con una capa ya que tienen la uña prácticamente pigmentada y los de la colección opium y queen también son muy pigmentados son muy espesitos por lo tanto deja la uña muy cubriente sí que es verdad que de estos colores vale de esta marca me gustan más los colores oscuros que los claros porque a mí un color claro a lo mejor que que sea más espeso pues se pueden notar un poquito más los rayajos cuando pasa el pincel y tal de esta marca me encantan los esmaltes pero metiendo siempre más a comprar oscuros vale porque los claros ya he dicho que se queda como los rayajillos del pincel pero lo uso muchísimos ya sean claros y oscuros para hacer dibujos vale o sea para en malta en malta de lujo tanto la gama mal luz como la opium la opium si me quedo con los oscuros y para dibujar con todo vale yo me habéis preguntado que qué color es el que uso para hacer rostros por ejemplo pues yo uso de la gama ni canada es el queen 113 vale que es un tonito con los carnes pues es el que uso para hacer los rostros o el mickey cuando le quiero dibujar la cara por ejemplo ese es el que uso el 113 ni canada así que es verdad que para en malta prefiero los oscuros los claritos siempre uso manicura 24 y neonai los claritos pigmentan muy bien porque son más líquidos índigo también ya os digo que los claritos pigmentan súper bien vale para los colores claro me quedo con índigo y con las que os he mencionado y para los medios y oscuros me quedo con estos claro estoy hablando de algún beige y algún rosa pastel algún amarillo pastel cosas así prefiero estas marcas vale neonai manicura índigo antes que nikka y nikka los oscuros y para hacer dibujos cualquiera los claros y los oscuros porque claro siempre que hace un dibujito utiliza mucho menos cantidad que no es la uña entera vale este ha sido mi descubrimiento tengo lo menos ya 20 colores de esta marca y es que ahora viene la feria de bellezas y me voy a comprar muchísimos más porque es que me gustan mucho y ya os grabaré también el haul vale y bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os sirva mis consejillos ya que con el paso del tiempo he ido probando estos productos todos los que he mencionado y me han ido genial por lo tanto han sido mis descubrimientos y mis recomendaciones para vosotras para este año este año 2020 voy a seguir adquiriendo productos voy a seguir probando cosas nuevas y también os las seguiré recomendando si me siguen yendo igual de bien mal bueno si os ha gustado este vídeo me dejáis un like si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal que dejaré por aquí el botoncito para que le puedas dar a suscribirte cualquier cosilla me la dejáis escrita en comentarios me podéis seguir en instagram también en facebook y nos vemos en el próximo adiós adiós